Hola estudiantes de séptimo grado, este es el espacio curricular de matemáticas. Seguimos trabajando con la unidad número 6 de razón, proporcionalidad y porcentaje. En la lección número 5 de porcentaje en la sección número 1, porcentaje o tanto por ciento. Les saluda el profesor Jorge Alberto Arias Moreno, docente del área de matemáticas. Continuamos con la clase número 1, con el objetivo de escribir una razón o porcentaje. Materiales, lápiz, cuaderno, regla y colores. Esta información la podemos encontrar en la página 174 de la guía del docente y en la página 140 del libro del estudiante. Esta vez vamos a desarrollar el ejercicio número 5.2 Que nos dice, en los espacios indicados, escriba el porcentaje que equivale a cada fracción. Vamos a comenzar con el primero que nos indica, la actividad inciso A. Nos dice que es un medio. Entonces vamos a desarrollar para ver a qué porcentaje corresponde un medio. Tenemos que un medio, recordemos que vamos a buscar un número que multiplicado por 2 nos dé 100. En este caso pues es 50. Entonces nos queda 50 sobre 50. Al multiplicar tenemos que 1 por 50, pues nos va a dar 50 y 2 por 50 va a ser 100. Entonces tenemos 50 sobre 100. Ahora pues para poderlo convertir en un decimal, pues dividimos 50 entre 100. Y eso me da 0.50, que es equivalente al 50%. Entonces un medio es el 50%. Ahora miremos la segunda actividad, que me pide un cuarto, un medio, tres cuartos. Ahora miremos entonces, comencemos con un cuarto. Ya sabemos que vamos a encontrar un número que multiplicado por 4 nos dé 100, que es 25. Entonces nos queda 25 sobre 25. Al multiplicar 1 por 25 nos da 25 y 4 por 25 nos va a dar 100. Entonces me queda 25 sobre 100. Al dividirlo, 25 entre 100 me queda 0.25. Y ya eso corresponde al 25%. Significa que un cuarto es el 25%. Ahora miremos el 1 medio. Buscamos un número que multiplicado por 2 nos dé 100, que es 50. Entonces nos queda 50 sobre 50. Multiplicamos 50 y 2 por 50 es 100. Al convertirlo en un decimal, 50 entre 100 nos da 0.50 y es equivalente al 50%. Entonces un medio corresponde al 50%. Ahora miremos el 3 cuartos. Buscamos un número que multiplicado por 4 nos dé 100, en este caso es 25. Se nos da 25 sobre 25 y al multiplicar 3 por 25 nos da 75. Y 4 por 25 nos va a dar 100. Entonces nos queda 75 sobre 100. Al convertirlo en un decimal, pues nos queda 0.75, que es equivalente al 75%. Entonces 3 cuartos significa 75%. Ahora miremos la tercera actividad. ¿Qué tenemos? Que es un quinto, dos quintos, tres quintos, cuatro quintos. Comencemos con un quinto. Buscamos un número que multiplicado por 5 nos dé 100, en este caso pues es 20. Y nos queda 20 sobre 20, entonces 1 por 20 nos da 20 y 5 por 20 nos va a dar 100. Al dividir 20 entre 100 nos queda 0.20 y es equivalente al 20%. Entonces un quinto es el 20%. Ahora vamos a trabajar con dos quintos. Ya sabemos que al multiplicar 5 por 20 nos va a dar 100. Entonces tenemos 20 sobre 20. Multiplicamos 2 por 20 nos da 40 y 5 por 20 nos da 100. Entonces tenemos 40 sobre 100. Al dividir 40 entre 100 nos da 0.40. Y eso equivale al 40%. Entonces dos quintos es el 40%. Ahora vamos a trabajar con tres quintos. También pues ya sabemos que es 20 sobre 20. Multiplicamos 3 por 20 nos da 60 y 5 por 20 nos da 100. Dividimos 60 entre 100 nos da 0.60. Que es equivalente al 60%. Significa que tres quintos es el 60%. Ahora vamos a trabajar con 4 quintos. Ya sabemos que al multiplicarlo por 20 nos va a dar 100. Entonces tenemos 20 sobre 20. 4 por 20 es 80 y 5 por 20 es 100. Al dividir 80 entre 100 nos da 0.80. Y eso corresponde al 80%. Entonces cuatro quintos es el 80%. Muy bien. Hasta pronto. Y te queremos estudiando en casa. Gracias. 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 Adiós.